En mis redes yo me adentro de mí mismo. Observo estas redes internas como la red nerviosa o los sistemas, el sistema sanguíneo. Y hay muchos más. Y las vibro, las vivo como una parte de una red mucho más grande, de la red cósmica, de la latiz. Intenta. ¿Qué sientes? También esta red tiene centros, nudos, como el cerebro, como el corazón, como los genes. Conéctate con la red grande y recibe de esta manera sanación. Yo he aprendido a sanar todo lo que tú quieras a través de estas redes. ¿Quieres aprenderlo? Te lo enseño con mucho gusto. Checa ahí la información del nuevo taller Retiro Soy la Red.